El panzón, ¿querías lucha? Lucha vas a tener, ninja. ¿Te pensaste como que me pegaste la rodilla y me ibas a dejar afuera? El 10 de junio te espero. El 10 de junio te voy a demostrar que la lucha libre es mi vida. Aguante la lucha libre argentina, perro. Leon, por favor, por favor, gracias, gracias. ¿Qué onda perro? ¿Un motógrafo? ¿Qué onda, Leon? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Y vos sos... ¿Cómo que quién soy? ¿Entrenamos dos años juntos? ¿Kasai? ¿Kick Combination? No, no, no. Bueno. A lo que va la cosa. No sé si te enteraste que vos y yo vamos a tener un encuentro en Nueva Generación en el próximo evento de lucha extrema. ¿Nueva generación? Sí, Nueva Generación. ¿Kick? Gracias. Bueno, no todos los días se consigue el autógrafo de Chano. ¿Eh? ¿Chano? ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Robert Dickinson. Sí. I see you. I see you. I see you after the match. First of all, I accept your challenge. I accept your challenge. After the match, you know what I imagine? I imagine I see you in a hospital. I see you with a broken nose. I see you with the broken eyes. I see you bleeding. Crying. And I see you with the broken legs. I see you bleeding, crying, just like a kid. Crying, suffering, in the hand of Musambetutu. You have a dead wish? You have a dead wish? Mr. Dickinson, I lay my eye on you too. I lay my eye on you too. This match will be the worst nightmare in your career as a wrestler. I remember the first time when I see you, Rob Dickinson. You came to me asking me a lot of things. And I said, no problem. I opened the door. And I heard you were, blah, 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 blah. Oh, I'm an Englishman. Oh, blah, blah, blah. Okay, Rob. Even I'm a Ghanaian. And I can say I'm an Argentinian too. Okay. After this match, Rob, I ask you, this match will be only the last man's time. Rob, this will be your nightmare. Worst nightmare in your career again. I'll be waiting for you. I'll see you there.